Hola amigos, ya les doy la bienvenida a este espacio que en cada encuentro trae una propuesta diferente, una oportunidad para descubrir en compañía de fascinantes materiales audiovisuales los senderos de nuestro pasado histórico. Con la certeza de que los hechos contados son atractivos, pero vistos son aún más interesantes, ya los invito a compartir estos 27 minutos, tiempo donde les propongo explorar la historia que nos cuentan las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Hoy los invito a acercarnos a la vida y obra de Félix Varela y Morales, uno de los intelectuales más importantes de nuestra cultura. Con 23 años de edad fue ordenado sacerdote. Poco tiempo después dirige la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos y se convierte en el extraordinario intelectual que se opuso a la sociedad esclavista de la época. Por medio del magisterio y el cultivo del conocimiento, defendió la posibilidad de construir una nación más justa y libre. Como bien dijera José de la Luz y Caballero, el padre Varela fue el primero que nos enseñó en pensar. Bueno, para profundizar en el conocimiento de esta importante figura de la historia de Cuba, hoy les presentaremos un documental de la serie Páginas de la Educación en Cuba, realizado por Cinematografía Educativa y que lleva el nombre de aquel sacerdote, humanista y hombre de ciencias que se convirtió en padre de nuestra nacionalidad. Ahora, como ya es habitual, los dejo con un adelanto de lo que verán en los siguientes minutos. Llega noviembre y la Habana de la época recibe el nacimiento de uno de sus hijos ilustres, el presbítero Félix Varela y Morales. Después de la muerte de su madre, pasó la mayor parte de su niñez en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Cuando le preguntaron si estaba listo para iniciar una carrera militar, contestó, Quiero ser soldado de Jesucristo, porque mi designio no es matar hombres, sino salvar almas. El padre Varela es una criatura excepcional. En las clases era el centro, pero no solamente por su acrisolado aplicación a la educación, sino por su excepcional sencillez. Ahí no se puede separar los valores éticos y morales del padre Varela que lo llevan a convertirse en el santo de los cubanos. Es decir, una figura cuyo perfil evoca las más claras y preclaras virtudes. Varela es el primero en dar el primer sistema de educación en Cuba. Y de un modo u otro es el sistema de educación que van a continuar en el siglo XIX desarrollando otros importantes maestros cubanos. Podemos decir que no fueron pocos los retos a los que se enfrentó Félix Varela para sembrar el camino de nuestra independencia y del sentimiento patrio. Su fe inquebrantable en una sociedad más justa y su labor incansable para lograrla hicieron de su obra un legado para las generaciones de cubanos. Bueno, ya les ofrezco los elementos iniciales relacionados con su pensamiento y acción para comenzar el recorrido a través de la historia que nos cuentan las imágenes. La dimensión renovadora del pensamiento de Félix Varela, cuál fue la magnitud de su propuesta educativa y filosófica, entre otros aspectos, pueden comprenderse mejor cuando se analiza el contexto social y cultural en el que se insertan las ideas de este destacado pedagogo. El 20 de noviembre de 1788 nació Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales en La Habana. La Cuba en la que creció era una nación en formación con no pocas contradicciones. Nuestro sistema económico, basado en la plantación esclavista, no había posibilitado la ampliación de los renglones comerciales y ya mostraba signos de estancamiento. De esa manera, la modificación del sistema de producción se había convertido en una necesidad visible y en el reclamo de un grupo de cubanos. Ejemplo de ello fue el movimiento reformista nucleado alrededor de Francisco de Arango y Parreño hacia la última década del siglo XVIII. ¿Cómo se desarrolló esta tendencia? Sobre ello continuaremos conversando en breve porque ahora les propongo detenernos para revisar interesantes manifestaciones artísticas que se han vinculado con estos momentos de nuestra historia. Gabriel de la Concepción Valdés, o Plácido, seudónimo con el cual firmó su obra, nace el 18 de marzo de 1809 en la ciudad de La Habana. Al nacer, su madre lo dejó en la casacuna o real casa de beneficiencia y maternidad de la misma ciudad. Su padre lo adoptó y mantuvo hasta que tenía unos 10 años. Más tarde, lo dio a criar a su abuela paterna. Creció en la pobreza con todos los prejuicios de ser mulato, en una colonia donde existía la esclavitud. Su vida transcurrió entre La Habana y Matanzas y en una de sus temporadas, en esta última, fue visitado por Heredia, calificándolo de poeta y cubano igual que él. Desde comienzos de la década de 1840, el ambiente cubano estaba revuelto y Gabriel de la Concepción Valdés sufrió cierta persecución. El 28 de junio de 1844 fue fusilado en Matanzas, bajo la acusación de ser uno de los integrantes en la conspiración de la escalera. Se comenta que encontrándose prisionero, compuso plegaria a Dios y cuando era dirigido al calabozo al lugar de su fusilamiento, iba declamando esta poesía. Más se cuadra a tu suma onipotencia que yo parezca cual malvado impío y que los hombres mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia. Suene tu voz y acabe mi existencia. Cumplas en mí tu voluntad, Dios mío. Sigamos aproximándonos a la vida y obra de Félix Varela y al contexto en el que se desarrolló su pensamiento para aprender a descubrir los secretos de la historia a través del audiovisual. Nos habíamos detenido precisamente en el último decenio del siglo XVIII cuando surge la generación del 92 o la ilustración reformista cubana. Esta tendencia tenía dentro de sus principales demandas lograr mayor autonomía, pero sus exigencias iban dirigidas fundamentalmente a reformas económicas. proponían incrementar la trata de esclavos, desarrollar los recursos científico-técnicos del país, así como la disminución de los aranceles, entre otros requerimientos. Sin embargo, aunque la existencia de este movimiento constituía la expresión del sentimiento de inconformidad en muchos cubanos, no representaba un paso radical en cuanto a la necesidad de un cambio de sistema social. Ello quizás se debía a que el régimen impuesto a la isla por el colonialismo español y sostenido por la oligarquía esclavista generaban la desigualdad socioeconómica y no permitían la integración de los distintos estratos sociales. Justamente es esa la etapa donde nace Varela, a finales del siglo XVIII, en un panorama que es, por otro lado, el período de las grandes revoluciones burguesas europeas. Sus ideas de progreso se irradiaban desde Francia e Inglaterra hacia diversas regiones del mapa. Desde allá, los ecos de libertad, igualdad y fraternidad llegaban también al lejano archipiélago cubano y comenzaban a nutrir las ansias de un mejor sistema social. Cuando Félix Varela era pequeño, su familia se trasladó a la Florida. En ese lugar transcurrió su infancia. Educado por el sacerdote O'Reilly, aprendió latín, música, gramática y se fue formando en una cultura humanista. En la primera década del siglo XIX, esta institución ya se había convertido en uno de los centros culturales decisivos en La Habana de entonces y en América Latina. El obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa había pasado a dirigir el seminario y desde este recinto proclamaba sus ideas anti-esclavistas. Allí, bajo su tutela, Félix Varela cursa estudios y se forma en la lectura más avanzada de la ciencia, el arte y la filosofía de la época. Paralelamente a sus estudios en el seminario, ingresa también en la Universidad de La Habana, donde después se titula. En el año 1812, luego de una joven pero ya prominente carrera eclesiástica, comienza a dirigir la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Por esa época de su vida, ya había comenzado la escritura de sus primeros tratados, una labor que a partir de entonces no cesará y permitirá darle cuerpo a un número importante de obras. Una trayectoria infatigable y una juventud dedicada a la búsqueda del conocimiento posibilitaron que el padre Varela se convirtiera en uno de los intelectuales más importantes del momento. Para continuar acercándonos al quehacer de este pensador, ya les propongo un primer momento del documental Félix Varela, el santo de los cubanos. Es el año 1788. Llega noviembre y la Habana de la época recibe el nacimiento de uno de sus hijos ilustres, el presbítero Félix Varela y Morales. Después de la muerte de su madre, pasó la mayor parte de su niñez en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Cuando le preguntaron si estaba listo para iniciar una carrera militar, contestó, Quiero ser soldado de Jesucristo, porque mi designio no es matar hombres, sino salvar almas. En el año 1806, presenta al obispo Espada su solicitud para lograr la aspiración de ser sacerdote. Lo cierto es que el padre Varela era un hombre de una inteligencia tan notable que Espada, que era tan agudo y tan inteligente, decide eximirlo de una serie de temporalidades para obtener rápidamente, habilitarlo rápidamente como sacerdote y después recomendarle que entrase en política. Es Espada el que lo lleva a la política. Espada es el gran elector para que el padre Varela sea el diputado a corte. El dominio que demostró tener del latín, mereció que el obispo Espada, sin nombrarlo oficialmente, le asignara la tarea de ejercer como profesor de latinidad, en el mismo centro donde se estaba produciendo su desarrollo intelectual. Ese voto de confianza fue para el joven Varela, un poderoso incentivo, y le marcó una ruta que ya nunca más abandonaría, el magisterio. Espada propuna la investigación científica, manda adquirir en Estados Unidos los mejores equipos de experimentación para la cátedra, que organiza una cátedra en la cual va a tener un papel muy importante el joven Félix Varela, una cátedra de química y física, generalmente cuando se habla de Varela, se habla de su excelso pensamiento político y filosófico, pero no se habla muchas veces del experimentador. Yo conocí muchos de esos aparatos todavía, conocí muchos de esos retortas y pequeños equipos, que eran unas verdaderas piezas de museo, y se conservaban aún hace muchos años en el activo seminario de los pastores. Varela en el seminario se dedicó fundamentalmente a la enseñanza de la filosofía, teniendo en cuenta que por filosofía se entendía lo que hoy también llamamos ciencia. En este terreno introdujo por primera vez la experimentación científica en Cuba, lo cual constituyó toda una revolución en la esfera pedagógica en la isla. José de la Lugia Caballero llamó a Félix Varela el que nos enseñó primero en pensar. ¿Por qué? Porque Varela es el que libera el pensamiento para producir un pensamiento de liberación. Es el que a partir de las enseñanzas de su maestro José Agustín Caballero, comienza a preparar y logra dar en sus lecciones de filosofía un nuevo sistema de educación acorde a las características del niño cubano, que tiene como elemento esencial el carácter racional de la educación, la formación general del niño. Que va desde los elementos, llamémoslo lógicos, de pensamiento y que termina en el conocimiento de los grandes valores y de los elementos de la moral que debe tener el niño. ¿Qué es la esencia que va a destacar Félix Varela a comienzos del siglo XIX? La esencia es que se está adaptando un modo de enseñanza a las características del niño cubano. ¿Cómo enseñarle lo universal, lo que viene de la literatura, del idioma, de la lengua española, pero al mismo tiempo, como esto, es necesario adaptarlo a las características del niño cubano. Y es ahí donde empieza a conformarse una educación cubana. Esta educación cubana va a tener mucha fuerza en el siglo XIX, porque hay una convicción que es, la va a decir Varela, la va a decir Luz, la va a decir Martín, y es la convicción de que Cuba será Cuba, es decir, será esa Cuba cubana en la medida en que su pueblo sepa elegir, sepa pensar por sí mismo. El obispo espada supo aquilatar justamente los valores intelectuales y personales de aquel tenaz curita, como él mismo lo llamara, y en sus manos puso sus aspiraciones de renovar los planes de estudio del Colegio Seminario San Carlos, dándole realmente rango de enseñanza superior. El padre Varela es una criatura excepcional. En las clases era el centro, pero no solamente por su acrisolado aplicación a la educación, sino por su excepcional sencillez. Ahí no se puede separar los valores éticos y morales del padre Varela que lo llevan a convertirse en el santo de los cubanos, es decir, una figura cuyo perfil evoca las más claras y preclaras virtudes. Podríamos decir que en lo que más se destacó el padre Varela como maestro fue en la renovación de los métodos de enseñanza, en la ciencia por la experimentación, y en la filosofía por su énfasis en enseñar a los alumnos a pensar con cabeza propia. En Nueva York continúa publicando sus obras, El Habanero, las ediciones nuevas de sus obras de filosofía, y Las Cartas a el Pidio, que se considera uno de los mejores ensayos literarios escritos en español hasta su época. Como les adelantaba, la propuesta de Cinematografía Educativa es una alternativa interesante que nos permite acercarnos desde la imagen en movimiento a la labor de ese maestro de todos los cubanos. Desde las aulas del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, Félix Varela difundió sus originales visiones pedagógicas y filosóficas. Abogó por no copiar dogmáticamente modelos de pensamiento, sino por encontrar métodos que posibilitaran comprender los fenómenos físicos y sociales de la realidad. En este sentido, rechazó el escolasticismo monolítico que imperaba en el clima de la isla. En cambio, propuso su propia concepción del conocimiento de la filosofía. Una concepción renovadora, denominada por el propio Varela como ecléctica, orientada a tomar los elementos necesarios, aunque fuesen de diversos sistemas, para llegar a conocer la verdad. Nociones basadas en la experiencia y en los hechos concretos. El impacto de sus ideas se debe también al basamento ético que marcó todo su pensamiento, pues tanto en su proyecto pedagógico como en el filosófico, lo útil y el bien tienen un papel esencial. De esa manera, el bienestar colectivo es más importante que el individual y a su obtención se deben dedicar todos los esfuerzos. El padre Varela tenía una visión inclusiva que lo llevó a rechazar la esclavitud, a reclamar la igualdad de derechos entre todos los hombres. Dentro de sus principales obras se encuentran Instituciones de filosofía ecléctica para el uso de la juventud estudiosa, Lecciones de filosofía, Miscelánea filosófica, Cartas a El Pidio. También fundó el periódico El Habanero y la Sociedad Filarmónica de La Habana. Precisamente sobre el nexo del padre Varela con la creación artística, les propongo indagar en los próximos minutos. El concepto de patria que inauguró el padre Félix Varela, las ideas de democracia y de independencia, inmortalizaron su obra en la historia de nuestro país. También fue sobresaliente su labor dentro del campo de las ciencias naturales. Varela introdujo metodologías pedagógicas novedosas, creó el primer laboratorio de física del país e inauguró la disciplina y el método de la experimentación en nuestro contexto. Por estos aportes se les reconoce como el fundador de la enseñanza experimental de la física en Cuba. Félix Varela fue el maestro de José Antonio Sacco, Domingo del Monte, José de la Luz y Caballero, entre otras importantes personalidades de nuestra cultura. Sin dudas, ya había ganado prestigio en el escenario intelectual cubano cuando fue elegido como diputado en 1822, año en el que viaja a representar a los cubanos en la Corte Española. Allí presenta su proyecto para abolir la esclavitud, un proyecto que no fue aceptado, pues exigía la independencia de Cuba y de los pueblos latinoamericanos. Por esta causa fue condenado a muerte y se ve obligado a exiliarse en Estados Unidos. En ese país continuó su entrega a la fe cristiana hasta el día de su fallecimiento, el 25 de febrero de 1853. Sus restos fueron trasladados años después hacia el aula magna de la Universidad de La Habana, donde aún se encuentran. En estos y muchos otros pasajes de la vida del Padre Varela, se inspiró el documental que hoy hemos comentado en nuestro programa. Volvamos a ello. Varela, Luz, Martí y después van a ser fundamentalmente educadores de niños o de jóvenes. Por eso la frase de Luz, de que Varela fue el que nos enseñó primero en pensar. Es decir, el hábito, la costumbre, la necesidad de pensar, que es tan importante en la criatura humana. ¿Qué es educar? Educar es preparar para la vida. Y como es la preparación para la vida, es algo más que el conocimiento puro, es el modo en que se comportaba o se comporta la persona en sociedad. El interés que van a hacer en la escuela cubana es la formación ética, moral, intelectual del niño. Por eso la preparación del que llegará a ser universitario o no, porque no necesariamente estos niños van a cursar estudios universitarios, era enseñarles a cómo pueden enfrentar la vida. Eso es lo que, en esencia, Varela hace en el Seminario de San Carlos. Cuando el rey Fernando VII logró eliminar las cortes y condenó a muerte a muchos de los diputados, incluyendo a Varela, este logró escapar a los Estados Unidos, donde viviría el resto de su vida. Allí publicaría el periódico El Habanero, en el que definió su pensamiento político. Afirmó que quería ver a Cuba tan libre en lo político como lo es en la naturaleza. y se declaró abiertamente a favor de la independencia de Cuba. El padre Varela, cuando sin haberlo previsto, tuvo que ser maestro porque se lo pidió su obispo, lo fue de corazón. Era reconocido como uno de los intelectuales más brillantes y capacitados de su época. Varela es el primero en dar el primer sistema de educación en Cuba. Y de un modo u otro es el sistema de educación que van a continuar en el siglo XIX desarrollando otros importantes maestros cubanos. Es Varela una antorcha que nos ilumina, una voz que todos los cubanos debemos escuchar, un testimonio cuya imitación y seguimiento enriquece el alma de aquellos que nos acercamos a su eterno espíritu y pensamiento. Hay que imaginarlo hablando en medio de la convención política en España, hay que imaginarlo reclamando los derechos de las naciones que habían surgido al calor de la revolución de 1810 en nuestro continente, hay que verlo tronar contra la esclavitud, hay que verlo apelar en última instancia y defender el derecho de la lucha armada un hombre como él que defiende el derecho de la lucha armada como última razón, como última razón para alcanzar la redención verdadera que no podía obtenerse solo por la vía de la evolución del pensamiento, había que precipitarla en un parto doloroso. El santo de Cuba, como se le llamó en época de Martí, se trasladó a la ciudad de Zulíñez para morir tan cerca de Cuba como pudo. El mayor magisterio que nos regaló es, sin duda alguna, el magisterio de su propia existencia. Un hombre como Varela enseña solo de estar presente, de ser como fue. Ese es el mayor legado del santo de los cubanos. Para finalizar nuestro programa nos hemos trasladado hasta el seminario de San Carlos, sede de los estudios superiores de la Iglesia Católica Cubana. Se encuentra ubicado al fondo de la Catedral de La Habana en el Centro Histórico Capitalino y fue construido en el siglo XVIII. En las aulas de esta prestigiosa institución se formaron personalidades de la cultura cubana como José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero y Félix Varela, el patriota entero, calificado así por José Martín. Aquí se introdujeron novedosos métodos de estudio que revolucionaron la educación en Cuba. Y desde esta histórica recinta nos despedimos hasta un próximo encuentro para juntos recorrer la historia en imágenes. Los caminos, los caminos, nos hicieron solos cuando el hombre cuando el hombre dejó de arrastrarse.